Se permite informarles que según oficio de radicado 040, de fecha marzo 26 de 2020, le informa por medio de este oficio, en respuesta al señor Pedro Chávez Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Belén, para darle respuesta al oficio radicado número 0399 del 19 de febrero de 2020, de la Secretaría de Infraestructura, y el oficio número 060 del 24 de febrero del 2020 de la Oficina de Autopavimentación, donde se le dice al señor Pedro Chávez, y se le comunica que de acuerdo a la visita de inspección realizada el 12 de marzo del año en curso, al barrio Belén, específicamente a la carrera 33 entre calles 75 y 77, que se ingresa a la base de datos para ser incluida esta vía según prioridades existentes en proyectos de mejoramiento vial, y se le dice que una vez se ha aprobado el plan de desarrollo del cuatrenio, y se asignen recursos a la Secretaría de Infraestructura, se procederá a montar los proyectos para desarrollar estas obras. La longitud de esta vía contemplada dentro del programa de pavimentación está en 316.27 metros lineales.